Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel tablas dinámicas y gráficos dinámicos sean todas y todos bienvenidos. ¿Qué pasó, Gustavo? Buenas noches. Hola María, buenas noches. Y eso que se le arruinó el programa, Douglas. ¿Qué le hizo a Excel? Ya ven. Ni idea, dice. Ni idea. Ah, Douglas, perdón. Perdón, es que no había, es que como escribió después este Gustavo, por eso. Ay, disculpe, Douglas. Excelente. Bueno, vamos a ver ahí, ni modo. Hay que poner atención. ¿Verdad? Con, a la clase. Muy bien, ¿me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Sí, se mira, Carlos. Ok, gracias, Ricardo. Buenas noches. Jaime, bienvenido. Tomé algo para este calor. Pero no voy a tomar café porque de nuevo me va a poner peor del calor. Buenas noches, Carlos. Hola, Gustavo. Buenas noches. Tengo una consulta. Tengo una consulta. Fíjense con el ejercicio de ayer. Yo agregué los datos restantes, ¿verdad? Ajá. Pero viendo las gráficas y la información que tomé, no me actualizó nada. Y le di actualizar todo y no me hizo ningún cambio. Sigo teniendo la misma información. Como que no hubiese agregado esa información, ¿verdad? Tiene, revisa si tiene en la misma tabla los ejercicios. No sé si hemos duplicado, verdad que hemos duplicado, ¿cómo se llama? No, la misma tabla estamos utilizando de origen, ¿verdad? Sí, sí, la misma tabla, o sea, la misma tabla de información tomé para los ejercicios. No he cambiado, hemos duplicado en este caso. Bueno, vamos a revisar al momento de la práctica, es lo primero que vamos a realizar, ¿verdad? Para verificar ahí qué fue lo que le pasó a usted y nos comenta ahí cómo es que se ve para usted la gráfica en específico. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con el tema que corresponde ahora. Aplicaciones comunes de gráficas dinámicas, ¿sí? Y el objetivo es identificar los campos de usos más comunes para las tablas dinámicas, haciendo uso del contenido proporcionado. Vamos a analizar un poco esta temática, ¿verdad? Y luego nos vamos a enfocar en unos ejercicios que tengo por ahí, en donde vamos a practicar lo que es el gráfico dinámico y el, y la tabla dinámica de una sola vez. O sea que vamos a ir haciendo ambos ejercicios, ¿estamos? Muy bien, vamos a comenzar por ahí. Bueno, como hemos venido trabajando a lo largo de esta semana, hoy llegamos al ombligo, ¿verdad? De la semana. Hemos venido trabajando el concepto de gráfico dinámico, que es, ¿verdad? Ahora, cómo se crea, inclusive el día de mañana es un tema rayado ya, porque ya lo vimos, pero vamos a aplicar otras cosas. No por el hecho de que el tema esté atrasado, no quiere decir que no vamos a ver cosas nuevas, ¿ok? Entonces, según el contenido, ya nosotros, de una manera directa, hemos venido trabajando con la creación de las gráficas dinámicas. Y fíjense que el tema de mañana y del viernes es creación de tablas dinámicas, pero ahí vamos a usar un enfoque totalmente diferente, ¿sí? Entonces, en el caso de la gráfica dinámica y todo lo que hemos visto en este momento, concierne un poco a la parte de procedimiento, ¿sí? Y mañana lo vamos a ver un poco más detenidamente, pero el principal objetivo de mañana y del viernes es el trabajo con ejercicios propuestos. Entonces, vamos a proponer un ejercicio, ¿verdad? Y ustedes lo van a desarrollar en esta clase, ¿estamos? Así que quiero que ahí revisemos cómo tenemos nuestro equipo, ¿verdad? Y el día de mañana, este, tratemos la manera de conectarnos exacto, así como estamos ahorita, para no perdernos ninguna de las indicaciones. Entonces, como podemos identificar rápidamente en el gráfico dinámico, se pueden observar algunos aditamentos, ¿verdad? En este caso son algunos botones que se llaman botones de campo, obviamente porque conciernen al campo insertado. Dichos botones representan los campos utilizados en las tablas dinámicas y permitan, miren, filtrar los ítems de cada campo directamente en el gráfico dinámico. O sea que, así como hacíamos la filtración en las gráficas dinámicas, en las tablas dinámicas, perdón, lo vamos a hacer un tanto más directo en las gráficas. Una nota muy importante, y es que los filtros en el gráfico funcionan igual que los de la tabla dinámica. O sea, eso ya lo habíamos visto. Por lo tanto, si utilizamos estos botones para realizar alguna configuración en el gráfico, también la tabla se va a ver configurada a la vez. Creo que esto lo he repetido como unas tres veces, ¿verdad? Haciendo hincapié en esto, que lo que hagamos de diferente en la tabla dinámica, la gráfica lo va a mostrar. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, miren. Hemos seleccionado en este caso un botón llamado vehículos, el cual va a permitir realizar por medio de ese campo los diferentes filtrados que podamos realizar. Recordemos que en este caso podemos ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Luego podemos realizar filtros de etiquetas y filtros de valor, ¿sí? No sé si se recuerden al inicio cuando estábamos hablando de esos dos tipos de filtros, de etiqueta y de valor. Uno tiene que ver con texto y el otro tiene que ver con los valores numéricos, ¿verdad? Y luego directamente lo que es la parte en donde podemos seleccionar todos o algunos de las opciones que tenemos. En este caso, aquí vemos una lista de todos los vehículos sin repetición. ¿Sí? Estamos. Si hay cinco automóviles, no me va a presentar los cinco automóviles, me va a presentar uno que engloba eso. Entonces, sí, estamos. ¿Sí? Entonces, aquí es donde podemos observar que tanto en la tabla dinámica como en el gráfico dinámico se refleja la información de acuerdo al campo en el que estamos trabajando. Entonces, cualquier tipo de modificación, esto lo volvemos a revisar, tanto alteración de los campos, pues eso va a hacer que también la gráfica se altere. Miren, acá tenemos que se ha hecho un, podemos observar que se ha realizado un filtrado en el campo vehículo, ¿sí? Y se seleccionó solamente automóvil y aquí tenemos el resultado de ingresos. Y miren la gráfica, ¿sí? Estamos. Entonces, esta conexión que tiene la tabla dinámica y la gráfica dinámica es una estrategia que podemos utilizar y nos va a servir, ¿verdad? Para obtener un verdadero análisis, análisis profundo de los datos. Como lo decíamos en clases anteriores, ¿verdad? Esto nos puede servir a nosotros para realizar una presentación en el momento. Algo que queramos cambiar. O si alguien me pregunta, mire, y tal cosa, con tal cosa, ¿cómo se vería? ¿Cómo estaría ahí? Entonces, nosotros lo podemos hacer en el momento y mostrar los resultados en el momento, ¿sí? Bueno, entonces, ahí es donde nosotros debemos de comprender cómo es este filtro que está directamente ligado, ¿verdad? Ellos dos están íntimamente ligados. Ahora, ¿qué características de los gráficos dinámicos podemos establecer? Fíjense que yo encontré en una pequeña investigación que hice hace algunos meses atrás, estas cinco ítems que ustedes pueden ver acá. Y me da la razón en cuanto a algunas de ellas que podríamos nosotros analizar. Y vamos a ver que para crear gráficos dinámicos efectivos, debemos tener en mente que estas características son las que hacen de Excel, ¿verdad? Para las gráficas dinámicas, una extensión de las tablas dinámicas. ¿Me podría ayudar, Jaime, con el primer ítem, por favor? Para que participemos todos. Gracias. Dice, la regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquiera cambia en la tabla dinámica, cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. Muy bien. Eso creo que no hay más que explicarlo. ¿Verdad? Creo que se sobreentiende. ¿Qué dicen ustedes? ¿Gustavo? ¿Se entenderá bien el primer ítem? Sí, sí. Muy bien. María, ayúdame con el segundo, por favor. Los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales generales de una tabla dinámica. Es decir, no los muestra en el gráfico. Muy bien. Eso no sé si ustedes lo sabían, pero cuando ustedes tienen la tabla dinámica y tienen los subtotales, tanto los de fila como los de columna, la gráfica dinámica no los grafica. Es una característica potencial. ¿Qué pasaría si nosotros graficáramos los totales y los subtotales? Sí, los subtotales serían un subconjunto y los totales serían otra barra, por ejemplo, en un tipo de gráfico dinámico de columnas, por ejemplo. Sí, entonces es intuitivo que no se grafican ni los subtotales ni los totales generales. Recuerden este que es una parte muy importante. Ahora, si nosotros necesitamos graficar totales, entonces tenemos que realizar otro tipo de método. Siempre usando tabla dinámica, correcto. Muy bien. Los, el siguiente, me ayuda Alison. No sé si está conectada. Alison. El tercer ítem. Los beneficios entre segmentación de datos y tabla dinámicas también aplican para gráficos dinámicos. Correcto. Gracias, Alison. ¿Se comprende este tercer ítem, esta tercera característica? Sí. Sí. Ya la vimos. Estamos revisando un poco, ya en contexto, en las gráficas dinámicas, sus características. Ya las vimos, ya las hicimos y ahora estamos terminando de perfilar este conocimiento. Vamos a ver, Milton, no sé si está conectado, ¿Me ayuda con el cuarto ítem, por favor? Milton. Bueno, creo que no está. Delby. El eje X del gráfico corresponde al área de las filas de una tabla dinámica. Ah, esa era la última del 1100. Ah, el eje Y del gráfico corresponde al área de la columna de una tabla dinámica. Ok, igual, gracias por leernos las dos. Muy amable. Vean, el eje Y del gráfico corresponde, siempre va a ser así. El eje Y es este, ¿verdad? El eje X es este. Entonces, si nosotros tenemos Y y X, ¿verdad? Entonces, siempre Y va a ser todo lo que coloquemos en las columnas, ¿sí? Y el eje X, en este caso, todo lo que pongamos en filas. Eso sí, ya era algo muy rayado de lo que hemos venido viendo. Y digo rayado en el sentido que ya lo hemos visto. Ahora solamente hay que acondicionar este conocimiento. Esta parte, cuando ya tengan ustedes la presentación, y si alguien las está pasando a PDF o las está imprimiendo, este, recuérdense que este es un punto muy importante que debemos de conocer en lo que es la creación en la parte de la gráfica dinámica, de las tablas dinámicas, perdón, ¿sí? Y por ende, lo que vamos a reflejar en la gráfica dinámica. Una nota muy importante. Bueno, esta es la segunda nota. Ya vieron que en esta presentación han venido varias notas. Es muy importante que tengas en cuenta que no toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico útil. Oiga esto. ¿Cómo lo podemos interpretar? Veamos. Sandra, ¿cómo podemos interpretar esta nota? ¿Sí? No está, creo. ¿Léster? Tampoco. ¿Pedro? Creo que lo voy a mencionar a todos. ¿Cómo podríamos interpretar esta nota, Pedro? Es muy importante que tengamos en cuenta que no toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico útil. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, desde mi punto de vista, creo que como a veces necesitamos ciertos informes, ¿verdad? Como tal vez una tendencia, tal vez una pérdida o una ganancia. O sea, entonces, al crear una tabla dinámica y hacer una gráfica, puede ser que no sea para lo que nosotros necesitemos en ese momento. O sea, puede ser que sí la podamos crear y todo, pero no sea útil para lo que nosotros en ese preciso momento ocupemos. Es correcto, ¿verdad? No porque creemos una tabla dinámica, esa tabla dinámica va a servir como propósito para nuestra gráfica, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy, muy claro eso para evitar algunos errores. O digamos, hey, esta gráfica no me está dando lo que yo necesito. O esta gráfica no me está sirviendo de nada en este momento, ¿verdad? Entonces, ojo con esa parte muy, muy importante. Como les digo, esta sería como la segunda nota que tenemos, ¿verdad? Concerniente a las, a este tema que estamos desarrollando. Muy bien. Vamos a continuar con la parte de la práctica, ¿verdad? Seguimos siempre en la semana tres. Permítanme. Sí, vamos a ver ahora un, unos ejercicios, ¿sí? Antes de trabajar un poco con el que estábamos viendo el día de ayer. Esto es un poquitito para que practiquemos. Solamente, pero ahorita me lo voy a buscar. Quienes lo han, quiero ver, ¿cómo estás? Esto no es, como les digo, no es, solamente son prácticas. Verdad que vamos a realizar. Que tiene que ver acá con el tema. Solamente permítanme que me carguen. Muy bien. Sí, hacemos. Aquí está. Se los mando y lo activan, lo abren por favor ahí en su computadora, los que puedan. ¿Verdad? Solamente quiero revisar que estén todos los campos. Permítanme. Ese es el que vamos a ocupar. En el chat de Zoom, se lo voy a proporcionar. Y también en el chat de WhatsApp. No me recuerdo si este libro, yo creo, creería que ya se los proporcioné, pero me avisan. Sí. Me recuerdo que no, pero no voy a hacer. Ah, no, en este grupo no, ya me acuerdé. Sí, en este grupo no. Muy bien. Para esta clase, fíjense bien, vamos a trabajar con los ejercicios uno y dos. ¿Ok? Yo voy a hacer el primero. Lo van a hacer ustedes conmigo. Y el segundo lo van a hacer ustedes y me lo van a mostrar. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Bueno, si les aparece este, este botón acá arriba, dice que tenga cuidado. Los archivos de internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que sigan vista protegido. Ustedes denle habilitar edición con toda confianza. ¿Ok? Porque se los estoy dando yo. Así que no se preocupen. Muy bien. Ya estamos acá en la estructura. Bueno, les he dejado por ahí este, esta pequeña diagrama que para que siempre se recuerden. Las filas van, miren, acá, las columnas van acá y los valores van en medio. ¿Sí? Estamos. Permítanme. 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 ¿Qué hora son de molestar? Muy bien, solamente para que recordemos cómo es que esa información se dispone y los filtros, miren, por encima de las filas, ¿verdad? Entonces es así como se comporta la disposición de los campos en la tabla dinámica. Muy bien, vamos con el primer ejercicio que aparece acá. Fíjense bien, vuelvo a repetir, no por el hecho de que sean pocos, no quiere decir de que se puedan hacer algunas grandes cosas. Solamente que vamos a hacerle algunos cambios, ¿sí? Así que necesito que me ayuden por favor ahí porque esto lo vamos a seguir ocupando en los otros ejercicios. Vaya, todo lo que es laptop y tres, por favor, cámbienlo. A 1200, miren, o sea, este lo vamos a cambiar a 1200. Todo lo que sea y tres, 1200. Y tres, 1200. Laptop y tres, ok? 1200. Las laptop y cinco. Tienen que ser 3500. Esas estamos bien. Y las laptop y siete, 4500. Cambiémosle ese. Sí. Laptop y siete. 4500. Cuatro mil quinientos. Vaya. Entonces, esta y esta ya lo tienen que haber cambiado ustedes ahí. Tiene que quedar así, ¿ven? Va, la impresora, las impresoras tienen que, le vamos a cambiar. Porque hay unas de 100 y 200, pero vamos a ponerles a todas 200, por favor. Sí. A todo lo que sea impresora. Uno. Dos. Tres. Sí. 200. Ahí estamos. Los teclados tienen que valer 20 y los mouse tienen que valer 10. Son algo caros aquí. Ah, el otro. Este queríamos cambiar. La pantalla de 42 vale 650. Miren qué baratas están las pantallas de 42, chicos. Puedo comprarme unas. Unas cuantas yo por ahí. Y hay varias, miren. Sí. Y las pantallas de 17 sí están bien a 180. Revisen que las pantallas de 17 estén a 180. Creo que solo uno hay, ¿verdad? La USB 3.0, 15 dólares está bien. Creo que eso sería todo. Revisen, por favor. Porque hay algunos datos que no concuerdan con la realidad, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que... Ahí tiene dos teclados con 20 y 30. ¿Serían así o todos con 20? No, todos con 20. Hay que arreglarlos. Qué bueno que me acuerdo. 20, 20, 20, 20. Creo que solo ese era, ¿verdad? Sí. Sí, vale. A ver, sí. Vale, muy bien. Vamos entonces, le voy a explicar un poco esta parte, ¿verdad? Y luego vamos a hacer el gráfico, porque también vamos a hacer el gráfico, ¿ok? Muy bien. Esto lo voy a... Yo lo puedo eliminar porque ya no lo vamos a ocupar. ¿Verdad? Solamente era para que ocupáramos este tablo. Muy bien. Fíjense bien. Vamos a trabajar con estas... ¿Cómo se llama? Tablas, ¿verdad? Cortas y luego nos vamos a ir a la que les di el día de ayer para que podamos trabajar ahí con lo que hemos estado o lo que vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer acá, fíjense bien, es que vamos a convertir este elemento en una tabla. Por orden, lo vamos a llevar así. Tabla origen, ¿verdad? Entonces le vamos a dar control T. Miren, me lo selecciona todo y le damos aceptar, ¿sí? Así como está acá, ¿ok? ¿Ven? Y automáticamente me convierte la... el elemento de rango de datos ahora en una tabla. Se llama T1, miren, ¿sí? Acuérdense que se llama T1 porque así es como la vamos a invocar. ¿Sí? Ahora me dicen. María, ¿nos puede leer el primer ítem que está, el texto que está en el cuadrado, en el rectángulo, perdón, como amarillo o amarillo claro creo que es? Bueno, no sé qué color es la verdad. Se mira algo naranja, ¿correcto? Díganos, ¿qué dicen? Mostrar la suma de importes por cada vendedor agrupado por tienda. Ajá, muy bien, sí. Agrupar, mostrar, perdón, la suma de importe. Miren, suma. O sea, obviamente como sabemos que al crear una tabla dinámica estamos ocupando la función por defecto que es suma, ¿verdad? Entonces, no hay donde perderse. Entonces, miren, nos vamos a colocar acá, nos vamos a venir a insertar, le damos tabla dinámica, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es escribir esto, miren, tabla 1, miren, ¿sí? Tabla 1, así se llama mi elemento, ¿vean? ¿Sí? Tabla 1, vean, si yo lo selecciono, tabla 1, miren. Ahora, ¿dónde vamos a crear el elemento? En la misma hoja, por el momento, ¿sí? Y le damos a aceptar, ¿ok? Muy bien, vamos a movernos hacia la derecha y seguimos interpretando. Entonces, ya de por sí me dan una imagen. La imagen va a ser de mucha ayuda, pero si la ocultamos un momento, veamos aquí lo que nos dice el texto. ¿Qué nos dice el texto, Jaime? Hola, Jaime. ¿Me escucha? Sí, sí, ahorita dice. Mostrar la suma de importes por cada vendedor agrupado por tienda. Entonces, ¿quién es fila y quién es columna, Jaime? Ahí vamos a tener que agrupar. Entonces, déjeme ver. Mostrar la suma de importes. Fila va a ser vendedor. Veamos. Ajá. Y justo debajo vamos a poner también tienda. Así. Veamos. Déjeme ver. ¿Qué tal si pasamos vendedor para columnas? También podríamos moverlo. Mira. Sí. Ok. Ok. Entonces, aquí ya tenemos, fíjense bien, lo que sería el vendedor por tienda. Miren. Ve. Aquí tenemos la tienda y sus vendedores. ¿Ven? Sí. Ok. Entonces, dice la suma de importes. Entonces, ¿quién hace falta aquí? Quiero ver. Claudia. ¿Quién falta aquí? ¿Qué campo? Sería el apartado de importes. Muy bien. Veamos. Es correcto. Miren. Sí. Esta, esta imagen ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque los valores nosotros los hemos actualizado. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Entonces, ya estos ya no son, estos importes de acá ya no son los que le competen. Pero, sí necesitamos ver la imagen para que notemos que es la misma que tenemos ahí. ¿Verdad que sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Usted ya nos había pasado ese archivo que dijo que era para que lo tuviéramos y es donde le dije que no me cuadraba. Ajá. Ah, pues, sí, eso les había pasado para que practicaran ustedes, ¿verdad que sí? Ajá, pero no me cuadra con el primer ejercicio. Ok. Ahora, como le hemos hecho cambios, acuérdese, le tiene que dar así como está acá. Le voy a crear una, 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 ¿cómo se llama? Una captura a esto. Sí. Y este es el que vamos a dejar de ahora en adelante. ¿Vean? Pues sí, ¿eh? Entonces, tiene que darles así como está acá. Miren, ¿sí? María, ¿les dio? Sí. Ok. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. ¿Ok? Como aquí se trata de aprender poco y más, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora con el gráfico. Vamos a crear un gráfico por acá abajito. ¿Sí? Para eso. Vamos a irnos entonces para crear el gráfico. ¿A qué ficha? ¿Lester? ¿Lester? ¿A qué ficha nos vamos a ir? ¿Dilcia? Brian. Diga, Dilcia. Diga. ¿Analizadora dinámica? Correcto. ¿Verdad? Y aquí buscamos gráfico dinámico. Excelente. Miren. Ahora vamos a buscar por acá aquí en Instagram vean que no todos ¿Verdad? No todos se pueden ocupar. ¿Vean? Aquí tenemos este. Lo vamos a ocupar. Este va a ser uno para el proyecto. Miren. ¿Sí? Este es para uno de los proyectos que vamos a hacer. Se llama combinado. Se le puede atribuir esta lista que están acá. ¿Vean? ¿Sí? Podemos por ejemplo tener una parte por ejemplo un vendedor luego tenemos el otro vendedor lo podemos tener por líneas el otro vendedor lo podríamos tener por áreas ¿Sí? Y el último vendedor lo podríamos tener por columnas apiladas. ¿Miren? ¿Sí? Yo sé que aquí hay que tener mucho cuidado solo les comento un poquito esto porque si se puede combinar en el gráfico tradicional no se puede hacer esto ¿Sí? Aquí sí. Vamos a ver superficie si se puede miren vean la parte de la superficie aquí no lo entenderíamos mucho es un poco complicado cotizaciones no se puede mapa peor áreas áreas sí miren ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? Pudiéramos usar una área pero vamos a usar como esto es para ver un progreso vamos a ver darle clic a de columnas y le vamos a dar clic a la primera miren y le vamos a dar aceptar ¿Vean? Para que vean que no porque están todos los gráficos María ¿Qué sucede? No se puede utilizar cualquiera Exacto no podemos utilizar cualquiera miren acá tenemos ya nuestra gráfica dinámica ¿Verdad? Y acá veamos tenemos la ventaja que tenemos fechas ¿Verdad? Entonces ¿Qué le podríamos editar a esta gráfica y a esta tabla para que se vea mucho mejor? ¿Qué le podríamos agregar? ¿Podríamos agregarle tanto insertar segmentación como escala? Una escala de tiempo Correcto miren ¿Sí? ¿Preguntas acá con esta tabla dinámica? María hoy sí le dio ¿Verdad? Sí Ok Hay que revisar Dígame Yo lo he hecho todo bien solo que estaba viendo con los datos de Pedro Noriega le hace falta cambiar un dato porque a mí me da 17.000 y fracción ¿A usted le da 17.000? Ajá en la tienda creo que todavía no ha cambiado un dato porque a los está revisando todos y pues veamos tengo los precios bien 650 20 10 200 Yo igual tengo el mismo dato que le está dando el compañero Veamos en qué estamos Laptop y 3200 y 7400 Ah aquí está el dato miren La I7 vale 4.500 Sí es cierto aquí estamos Veamos ahora Vamos a actualizar 17.220 Gustavo Ok Ok Gracias Muy bien Excelente Sí se me pudo haber pasado por alto por ahí alguna cantidad entonces espero no hay ningún problema Muy bien Preguntas con este ejercicio Estamos bien Fíjense bien y yo no sé si notaron algo pero aquí decía algo miren mostrar la suma de importes la suma de importes por cada vendedor agrupado por tienda se pudo haber malinterpretado y decir que los vendedores iban a estar en las en la en las filas sí pero pero si ustedes se fijan decía agrupado por tienda entonces ahí hay que tener mucho cuidado aquí lo hemos dejado así porque se mira mejor yo siento que se mira mejor pero usted podría tener esto y tenemos lo mismo ¿Ve? ¿Cuál es la única diferencia ahora? que ahora está por vendedor ¿Sí? ¿Estamos? entonces para la gráfica que estamos trabajando vamos a dejarlo de esta manera ¿Sí? ¿Estamos? entonces aquí podría ponerse podríamos decir que el enunciado no dice directamente a dónde se va a colocar vendedor y a dónde se va a colocar tienda ¿Verdad? solamente dice agrupado entonces ahí hay que tener un cuidadito ¿Verdad? con eso pero tenemos la ventaja que tenemos la tabla ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Vea vamos a copiar entonces vamos a copiar los datos de acá miren control C y nos vamos al ejercicio dos miren pegar ¿Sí? Ok e inmediatamente vamos a convertir en tabla esto y vamos a trabajar este de acá miren ¿Sí? Vamos comencemos leyendo primero lo que es el enunciado y les voy a dar ¿Sí? ¿Qué? Unos tres minutitos para hacer la tabla y cuando tengamos la tabla la hago yo y luego hacen y luego les digo qué gráfico vamos a utilizar ¿Ok? Bueno mostrar la suma dice de importes por tienda y agrupado por fecha pero fíjense bien mes y año ¿Sí? Ahora veamos cómo se ve acá miren recordemos que este solamente es para que veamos cómo va cómo tiene que quedar miren las tiendas van por acá y los la fecha va por acá miren pero miren qué elementos nada más hagámosla por favor en lo que ustedes la empiezan a hacer yo voy a crear la tabla dinámica nada más en este caso esta tabla se llama tabla dos miren ¿Sí? Entonces hagámoslo por favor tabla dos y los espero por acá démosle intentemos recuerden que hay que cambiar hay que pasar los valores de la primera tabla a la segunda ¿Ok? porque los hemos actualizado de la segunda Estaba fácil, ¿verdad? Por ahí nos mandaron una. Una imagen, Pedro, muy bien. Vamos a esperar a otro compañero, a otros dos compañeros para continuar. Muy bien. Sí. Muy bien, vamos a colocar entonces esta. ¿Verdad? Vamos a colocar fecha como filas y vamos a colocar tienda como columna, ¿sí? Y luego vamos a poner el importe como parte de, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos signo de dólar. Pero sucede que aquí en filas a mí solamente me están pidiendo año y mes. Y aquí está año, trimestre, mes y fecha. Miren, ¿sí? ¿Cómo hacemos para quedarnos solamente con año y mes, María? Miren, quitar el campo. ¿Quitarle? El campo. Correcto. Miren, le quitamos fecha. Vean. Y también le quitamos trimestre, miren. Y ahora está como la que tenemos acá. Solamente que los montos están actualizados. Ya no son 27,270, sino que 34,170, ¿sí? Vamos a eliminar esta y vamos a tomar captura de la nueva tabla. Y la vamos a agregar acá, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer, hagamos la gráfica, por favor. En este caso, si la gráfica anterior hicimos una de barras. ¿Sí? Veamos. Perdón, una de columnas. Ahora hagamos una de barras, ¿sí? Hagámoslo, por favor. Esta la vamos a convertir en una gráfica de barras. Perdón, una de barras. Gracias. Me avisan. Profe, ¿de cuál gráfica dijo que hiciéramos una de columnas o de barras? Barras. Barras, ok. Pedro, ahí solamente, revise que tiene que quedar solamente años y meses. Usted le dejó fecha. Revise. En el área de filas. Sí, correcto. Ahorita se le acabo de quitar. Ok, excelente. Muy bien, vamos a crear la gráfica entonces. Vamos a venir acá. A mí siempre me gustan estas que tienen en formato 3D. ¿Verdad? Ustedes podrían escoger cualquiera y darle a aceptar. Miren. ¿Sí? Y vean lo interesante. Año y meses. Miren. Año y meses. ¿Sí? ¿Preguntas? María, ¿qué tal esta práctica? Bien, aprendiendo bastante. Bien, vamos a regresar al ejercicio 1, miren. Y le vamos a cambiar el diseño a nuestra tabla dinámica. Y también vamos a hacer aquí lo mismo con la gráfica, miren. Vamos a la ficha diseño. Y por lo menos en mi caso, a mí me gusta bastante algunas de estas que ven ustedes. Bueno, me voy a quedar con esta siempre, mi gráfica tradicional estilo 8. ¿Sí? Para que me quede de esta manera, miren. ¿Sí? Esto es en el ejercicio 1. Y lo mismo en el ejercicio 2. A la tabla dinámica. Le vamos a dar un estilo azul. Y el gráfico también le vamos a cambiar para que tenga. Miren este. Este voy a dejar. ¿Ven? ¿Sí? Y recordemos que si hacemos algo en la gráfica dinámica, la tabla dinámica se ve, veamos solamente la tienda A y B, miren. ¿Ven? Ahí ven, agosto, septiembre, en, de, quiero ver. En agosto del 2018 y julio, julio, junio, julio y agosto no se vendió en la tienda A. Y en mayo solo se vendió en la tienda B. En la tienda A no se vendió nada, miren. ¿Ven? Ok. Si queremos ver solamente la tienda A y C. ¿Ven? ¿Ven? Y vean la tabla. La tabla igual se va comportando, miren. Si queremos ver solo la tienda D. Estas fueron sus ventas, ¿Ven? Y muy poquito, la verdad. Podemos eliminar este filtro para regresar a la gráfica original, miren. ¿Sí? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hola? Hola, profe. Yo creo que todo está bien. Está bien explicado. Como usted dice, es cuestión de práctica también, ¿verdad? Ir viendo las necesidades que tenemos de información e irla adecuando a las tablas dinámicas para sacar la gráfica, adecuarlo a lo que realmente necesitamos. Correcto. Si gustan, pueden avanzar para ustedes con la número 3 para que avancemos para mañana, ¿verdad? Recuerden siempre copiar esta, estos datos, porque son los mismos en este caso, ¿Verdad? Y hacer el siguiente, ¿Verdad? Entonces, solamente que... ¿Hola? A ver, que alguien habló. Va, permítame, Lester. Voy a tomar captura. No se me vaya a salir para que... Permítame un momento. ¿Verdad? Sí, para que no se me vayan a quedar sin la asistencia, ¿verdad? Como les decía, lean bien el enunciado y obviamente revisen la imagen. Miren, con la imagen, obviamente, como sabemos que así es como va a quedar, no hay ningún problema. Pero, ¿Qué tal si no tuviéramos la imagen, María? ¿Cómo sería entonces en ese caso? Ay, hay que analizar qué es lo que necesitamos para poder hacer la tabla. Para, en base al enunciado, por lo menos intentar comprender lo que se nos está pidiendo hacer, ¿Verdad? Ojo con eso, que es una de las partes más importantes, ¿Verdad? Es la atención y revisión de la información. Alguna otra... Ah, con lo que les decía de la tarea, lo pueden trabajar como tarea, perdón. Es el... Es este, ¿Verdad? Sí, aquí dice que vamos a mostrar las ventas máximas por vendedor, agrupar por fechas, otra vez, año y mes, pero tendremos que filtrarlo por tienda, miren. Sí, entonces aquí vamos a ocupar las cuatro áreas, ¿Sí? Sí, filtros, filas, columnas y valores. En las anteriores, ¿Cuántas áreas estuvimos ocupando? A ver... Solamente... Solamente tres, miren. Sí, pero ahora, con el ejercicio número tres, ustedes van a poder trabajar con las cuatro áreas. Obviamente esto es con respecto al manejo de los datos, ¿Verdad? Y apunten por ahí, o si quieren escríbanlo, ¿Verdad? Usar gráfico de líneas. ¿Y cuál van a usar? Van a usar este, miren. Ahorita se los digo y se los apunto. Se llama... Eh... Ah, no, perdón. Sí, de líneas. Van a usar el de líneas con marcadores. Miren este, ¿Verdad? Sí. Líneas con marcadores. Ok. Entonces... Eh... Para que ahí lo consideren, al momento de estar trabajando con él, ¿Verdad? Usar el gráfico de líneas con marcadores. Ok. Para la siguiente, eh... Para esta práctica. Igual, la vamos a hacer el día de mañana, ¿Verdad? Porque vamos a continuar, vamos a comenzar el tema ahí de creación de gráficos dinámicos. Pero, cada tema, además de eso, trae un contenido adicional. Así que no crean que solamente vamos a estar repitiendo. Y mañana sí vamos a trabajar con la otra base de datos. Con la BD que teníamos. ¿Verdad? Y, este... Ahí le voy a ir preparando ya lo que es la guía para el martes. Ok. Todo lo que estamos viendo en la segunda, en la tercera y cuarta semana, es lo que vamos a aplicar en el mini proyecto que lo van a entregar al final. Ok. Yo le voy a dar la base y le voy a dar una guía. ¿Sí? Y para la calificación le voy a decir qué es lo que le voy a calificar. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Consulta. Nos quedamos hasta acá entonces. ¿Sí? Solamente los invito, ¿Verdad? A revisar los laboratorios. No se les olvide, por favor, revisar la barra de progreso, ¿Verdad? Si las barritas de cada semana no han llegado al 80%, por favor, revise. ¿Sí? Para que no tengamos ningún problema a la hora de la entrega de los diplomas. Porque eso sí puede generarnos algún tipo de, pues sí, de problema en cuestión de retraso. ¿Estamos? Así es que, sin más, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado la clase y nos vemos el día de mañana para ya comenzar, de hecho, con lo que es la creación de las tablas dinámicas, gráficos dinámicos en Excel. ¿Ok? Pasen feliz noche. Gracias. Gracias.